Música Practicar yoga es saludable y conlleva muchos beneficios, pero practicarlo en las alturas es una cuestión de disciplina, exigencia, práctica y tenacidad. Bueno, una es la parte lúdica que brinda al estar suspendido, al estar haciendo movimientos que te separan del piso, esa es una parte, pero también la parte más beneficiosa o que más beneficios aporta son, por ejemplo, inversiones. Trabajar arriba de la tela para el cuerpo lo relaja, lo estira, a diferencia de cuando hacemos ejercicios a nivel de piso, que por gravedad el esqueleto se comprime, entonces al hacerlo arriba de la tela los beneficios que se tienen son mayores. Música Así es el yoga aéreo, una actividad que resulta de una mezcla de pilates, danza y acrobacia, en donde se trabajan todos los músculos del cuerpo, además de otros beneficios. Se trabajan todos los grupos musculares del cuerpo, se activan totalmente todas las fibras musculares, porque una podemos crear resistencia estando uno apoyados en el piso y después a lo mejor con una extremidad, una pierna, un brazo, estar agarrados desde la tela, entonces también manejamos mucho lo que es la flexibilidad, obviamente la resistencia muscular, el flujo sanguíneo, obviamente en las inversiones, obviamente toda la sangre se te va al cerebro, es muy dinámico, es muy innovador, trabajamos cosas de yoga, algunas cosas también acrobáticas se pueden llegar a hacer para la gente ya que quiere un poquito más, pero realmente es una clase para todos. Asimismo, ayuda a incrementar el autoestima y crecer emocionalmente. No es una actividad que discrimine o que separe por sexos. Ver sus logros, ver cómo construyen la confianza en ellos mismos, porque es una práctica que te enfrenta mucho a tener confianza en ti mismo, a construirla, a solidificarla y sobre todo en aspectos físicos, porque a mí me gusta mucho esa parte, cuando se sienten mejor, cuando al final de la clase ellos se sienten mejor, no solamente se sienten felices, contentos de lo que hicieron, sino físicamente se sienten mejor, hay un beneficio, esa es la parte que a mí más me motiva a seguir haciendo esto.